González, DJ Radio Plural Este es el regreso De la incongrucible Traya Gondiaga Desde la Unión Americana Guitarrista Y regresamos Más sabrosos que nunca Y ahora Con el que hace y desastre Publicidades Mexiqui Baila, goza, baila, goza Sabó Bongas, bongas, bongas Baila los sabrosos Baila los sabrosos Baila, goza, goza, goza Y este es el sabor inconfundible Buh, bui Buh, bui Buh, bui Baila, goza Baila, goza Y esto se va Y esto se va Para la famosísima Reina Valencia Allá en Philadelphia A� Bila Química Y show Bila Química 15 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal!